¡Suscríbete! 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 ¡Ya mandamos! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Y cómo es siempre! ¡Venga, Malú! ¡Venga! ¡Venga, Malú! Se enamoró de ti, ¿de dónde dejé? ¿A qué dedica el tiempo libre? Preguntale, que ha robado un trozo de mi vida Si es un ladrón, que me ha robado todo ¿Cómo te llamas, amigo? Me llamo Pampran Pampran P-A-M-P-R-A-N Pampran Pampran Es que es verdad El prampran y el vino vino Te voy a decir una cosa A mí me ha llamado profundamente la atención Se nota que eres muy flamenco Pero tienes una mezcla de flamenco Con uno de mis artistas favoritos Que creo que ni siquiera conoces Marco Massini Lo conozco, lo conozco Eres un Marco Massini flamenco Además me gusta porque eres flamenco Pero se nota que puedes cantar todo tipo de canciones Así que por favor, vente conmigo Vamos a trabajar con canciones que realmente pegan a la tesitura de tu voz Que yo creo que vas a abarcar un amplio enorme ¿Vale? O sea que, tenme muy en cuenta Ahora que te digan lo que quieran, pero tenme muy en cuenta A mí me encantaría escucharte como... Como bien dices tú, ¿no? De alguna manera escucharte en otro tipo... Lo has hecho en esta canción Es decir, hacer una versión totalmente personal Con una voz totalmente personal Y eso siempre apetece Es como saber que te vas a llevar la canción a tu lado Y me encantaría... Hay canciones maravillosas por ahí Escuchártela en ese pedazo de voz que tiene Yo te prometo que estaría un disco de versiones italianos Totalmente Italianas Fusión flamenco-italiano Sí, sí, sí Le pega muchísimo Vente conmigo y ya está ¿Para qué quiere? ¿Para qué quiere ganar la voz? Te hago el disco yo ¿Y tú dónde te sientes más cómodo? ¿Cómo? No, que dónde te sientes tú más cómodo Si en ese mundo italiano, en ese mundo más flamenco ¿Dónde te sientes tú más cómodo? Yo me siento más cómodo en el mundo Un poco más flamenco Pero tampoco mucho, ¿eh? ¿Qué te gusta a ti más así del flamenco? ¿El que más me gusta del flamenco? ¿Lo que más te gusta así del flamenco? Manzanita Manzanita, ¿verdad? Yo me he dado la vuelta muy al final Estaba esperando a ver qué más me podías dar Y es verdad que el último arranque me ha gustado muchísimo Y ahí estaba todo el rato dudando Se habían dado la vuelta los dos Pero digo, me voy a pelear un poco por ellos Porque merece la pena Y me gustaría, la verdad, que te vinieras a mi equipo Sabes que el flamenco es algo que corre por mis venas Y algo donde me sé mover Pero... Siempre igual, ¿eh? Siempre igual, ¿eh? Siempre igual, ¿eh? Y por lo menos nuestro, ¿no? ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Pues igual, me voy mejor con... A ver, no es mejor... Malú, 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 malú Malú, malú, malú ¡Vamos, amigo! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos llenado un poco por eso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!